Cuando aprendemos a ver la vida desde este punto de vista neutro, no existe correcto, incorrecto, malo, bueno, simplemente a ver, es, por causa y efecto, es, ¿qué quiero yo hacer con esto? Entonces empezamos a entender cómo nuestras decisiones están influyendo en esos resultados, empezamos a tomar responsabilidad de nuestras vidas. Entonces hay que entender algo, vivimos en un mundo de causas y efectos, no de gente buena siendo premiada y gente mala siendo castigada, ¿verdad? Todo eso, ese sentimiento de, o esa percepción de justicia, esa idea de justicia y de lo que es correcto e incorrecto, eso solo está en nuestras cabezas, ¿ok? Digo, podemos aquí tener un debate de hora acerca de qué está bien, qué está mal y lo que sea, no vamos a hablar de eso el día de hoy, ya hicimos una sesión de eso hace no mucho tiempo. Filosofando sobre eso. Pero vivimos en un mundo de causas y efectos, si tú tomas a un hombre bueno y a un hombre malo, que tú consideres bueno o malo, que aparte de todo, sabes que lo que tú consideras bueno para alguien más es malo, y lo que tú consideras malo para alguien más es bueno, son diferentes perspectivas de lo mismo. Cuando tú agarras un hombre bueno y un hombre malo, tú los tiras del piso 20 de un edificio, ¿cuál de los dos se va a morir? Ustedes díganme, gente increíble, ¿cuántos? Si tomo a Mahatma Gandhi, si estuviera aquí con nosotros, y a Adolf Hitler en el otro brazo, si yo tuviera la fuerza de 80 elefantes, y pudiera levantarlos a los dos así encima de un precipicio, a Gandhi y a Hitler. Es más, a la madre Teresa, si tú quieres, y a Hitler, ¿no? Y a ambos los tiros del piso 20 de un edificio o a los habitos un precipicio, ¿cuál de los dos se muere? Los dos, ¿verdad? Los dos, porque se llaman las leyes de causa y efecto, leyes de la física. La física no dice, a ver, no, pues tal persona ayudó a los pobres y la física no dice, no, pues tal persona mató a todos los judíos. No, la física simplemente dice, un cuerpo acelerando por la fuerza de la gravedad hacia cierta velocidad, impactando, generando cierta fuerza o lo que sea, que los físicos le llamen a esa medida. Pues no va a ser, ese cuerpo no va a ser capaz de albergar la vida, ¿verdad? No importa qué tan bueno, qué tan malo haya sido, y digamos, qué injusticia. No, no es injusto. Se hizo justicia real, se hizo justicia objetiva, no justicia según tú, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que vivimos en un mundo de causas y efectos. Cuando entendemos esto es poderoso, ¿por qué? Porque podemos empezar a ver nuestras vidas no desde un lente de qué mal me ha ido o qué bien me ha ido o por qué Diosito no me quiere o por qué la vida ha sido injusta o por qué lo que sea. Si empezamos a ver la vida a través de este lente de objetividad, es decir, no, no es que alguien haya sido injusto conmigo, mi creador no es injusto conmigo porque a Fulanito le dio un Mercedes Benz y a mí solo me dio un Ford Fiesta. No. Es causa y es efecto. ¿En dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué te enseñaron? ¿A dónde fuiste a la escuela? ¿Qué estudiaste? ¿Qué aspiraciones tuviste de chiquito? ¿Qué decisiones tomaste? ¿A quién elegiste como pareja? ¿A quién elegiste como amigos? ¿Cómo decidiste reaccionar ante una crisis? ¿Cómo decidiste tratar a esa persona cuando las cosas no estaban bien? ¿Cómo reaccionaste ante un conflicto familiar? Todo eso, tú haces miles y miles y miles de millones de causas. Cada momento, de hecho, si te fijas, tenemos una decisión que tomar. O sea, podíamos tomar diferentes decisiones, pero creo que entiendas que al día de hoy solo eres el resultado de un montón de causas. Eres el resultado de un montón de causas. Y mientras que yo sí creo que tenemos cierta decisión, libre albedrío, sobre todo la mecánica cuántica, nos ha mostrado que realmente nada es determinado, como muchos filósofos creían hace mucho, sino que realmente las partículas y ondas están entrando y saliendo de existencia. Y la conciencia, la mecánica cuántica nos ha revelado esto, que la observación de una conciencia es lo que hace que el cuanta o el campo cuántico se colapse a una sola posibilidad. ¿Verdad? Aún así, yo creo que hay un grado de causa y efecto y que todos estamos viviendo como resultado de las cosas que han pasado, ¿sabes? Entonces, cuando podemos darle este aspecto de neutralidad a las cosas que nos han sucedido, no es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, fue justo. Te voy a decir algo, puedes, puedes asignarles significados de bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto a las cosas, pero eso solo te va a hacer sufrir. ¿Ok? Y aquí nadie va a dejar mentir, digo, personas que hemos aprendido a desprendernos de esos significados y aprender a ver la vida de manera neutra, aprendemos cómo crear éxito en nuestras vidas. Sin embargo, cuando estamos en esa perspectiva del ego que dice, yo tengo la razón, eso es correcto, eso es incorrecto, eso es bueno, eso es malo, eso, etcétera, etcétera, sufrimos. Invariablemente sufrimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a generar expectativas, empezamos a querer que la gente se comporte de cierta manera y nos encontramos con un mundo que nunca se va a comportar como tú esperas que se comporte. La gente nunca se va a comportar como tú quieres que se comporte y de hecho eso sería egoísta, ¿no? Mundo, compórtese como yo creo correcto. Pues no, nadie te va a hacer caso, no es cierto, así no funciona. Tal vez puedas tener influencia sobre tus hijos, sobre tu pareja, sobre quien quieras, pero en realidad te vas a dar cuenta con que este mundo no se comporta como tú esperas que se comporte. Y generar expectativas solo te va a hacer sufrir masivamente, ¿verdad? Muchas veces no aprendemos a desprendernos de las expectativas hasta que ya sufrimos muchísimo, ¿cierto? ¿Por qué tal persona no se comportó como yo esperaba que se comportara? ¿Por qué tal cliente, tal pareja, tal...? ¿Verdad? Porque tenemos expectativas. Entonces tenemos que entender que cuando aprendemos a ver la vida desde este punto de vista neutro, no existe correcto, incorrecto, malo, bueno, simplemente a ver, es. Por causa y efecto es, ¿qué quiero yo hacer con esto? Entonces empezamos a entender cómo nuestras decisiones están influyendo en esos resultados. Empezamos a tomar responsabilidad de nuestras vidas. Empezamos a pensar, a ver, si yo, mira, porque, por ejemplo, me llegan mucho con estos temas de relaciones. Me dicen, es que, Rigue, una pareja es injusto porque me fue infiel. Yo les digo, ok, no hablemos de justo, injusto, correcto y correcto. Hay que tener causa y efecto. A ver, tú elegiste a esa persona, ¿no? Sí, pero no lo merezco. No, a ver, no me merezco. Acuérdate que no vivimos en un mundo donde los buenos, los buenos son premiados con su medalla y los malos son castigados y se mandan al infierno. No, la verdad es que vivimos en un mundo de causas y efectos. La pregunta es, ¿qué decisiones has tomado tú para llegar aquí? Me dicen, entonces, ¿es mi culpa? No es tu culpa, olvídate de las culpas. No es culpa de nadie, es. Mi pregunta es, ¿qué decisiones has tomado para llegar a este resultado? Y aquí es donde vienen las heridas del pasado. Nos damos cuenta que constantemente estamos tomando decisiones con base en esas heridas del pasado, en esas carencias que hemos vivido, carencias económicas, carencias de amor, carencias de lo que tú quieras. Todos vivimos carencias, todos. Todos, no existe una persona que digas, es que, ay, esa persona tan afortunada que tuvo toda la abundancia y todo el amor y toda la familia perfecta y todo. Si le preguntaras, esa persona te diría, sí, sí tuve carencias, sí, sí viví problemas, sí, sí tuve dolor en mi infancia, ¿sabes? Sí, yo no entendía por qué mi papá tenía que trabajar tanto y no me puso atención. Sí, yo no entendía por qué no teníamos dinero. Sí, yo no entendía por qué lo que tú quieras. Todos vivimos por los procesos, ajá, todos tenemos heridas. Y hay que entender que muchas de esas heridas de nuestra infancia y nuestra adolescencia son justamente las que están motivando nuestras decisiones. La elección de nuestra pareja y de tus futuras parejas. La elección de a qué me voy a dedicar, a qué trabajo quiero tener. Es más, el plano que te dieron acerca de cómo se vive la vida. Si alguien te dijo, oye, pues, cuidado, o sea, la crisis está muy mal. Entonces, ve y consigue mejor un título para que te diera un empleo seguro, que te pague un sueldo. Y tú viviste desde ese lugar de carencia donde no hay, no es suficiente. Yo no soy suficiente. El mundo no es suficiente. No hay suficiente. Y tú decidiste conformarte con un trabajo que a lo mejor no te paga bien, no te encanta, pero te da de comer. Hay que entender que eso viene, esa decisión vino motivada por un temor, por una carencia de tu infancia, por heridas, de lo que las personas te dicen acerca de quién eres, de qué puedes y qué no puedes. De lo que es posible para ti. Esas decisiones terminan generando lo que es nuestra realidad. Y cuando tomamos responsabilidad, esto es fantástico, porque todavía hay personas aquí, estoy seguro, que alguien va a decir, no, no es mi culpa. Yo no hice. Ok, tú sigue pensando eso y cuéntanos en un año cómo te sigue yendo. Cuando tomamos responsabilidad decimos, mira, no voy a pensar en culpa. Simplemente voy a decir, a ver, cómo mis emociones están tomando decisiones. Porque aparte de todo, tú tomas decisiones emocionalmente. Como seres humanos creemos esto, lugar es totalmente falso. Creemos que nuestras decisiones son lógicas. ¿No? Y aparte clásico, ¿a poco nos ha pasado? Cuando ustedes están, discuten con su pareja y cuando su pareja no se comporta como ustedes esperan que se comporte, le dicen, es que es lógico. ¿No? Es que es lógico. Es tu lógica. Es tu lógica. Y la verdad es que esa lógica está basada en emociones y está basada en cosas subjetivas, como lo que es correcto, incorrecto, etcétera, etcétera. No, el ser humano no es lógico. El ser humano actúa emocionalmente y lo justifica con su lógica. Y a veces es capaz de tergiversar la lógica para que encaje con sus decisiones emocionales. Un ejemplo de esto, llamarle a tu ex bien borracho a las 3 de la mañana no es lógico. No es lógico, no es algo que te va a beneficiar, no es algo que te va a traer cosas buenas. Probablemente te sientas mal al día siguiente por haberlo hecho. No es lógico. Y, sin embargo, lo hacemos porque es una decisión emocional. Es una decisión emocional. Y luego el día siguiente tratamos de justificarlo con nuestra propia versión sesgada de la lógica. Y eso aplica para cualquier cantidad de cosas. Oye, ¿y por qué estás en ese trabajo si ni siquiera te valoran, si ni siquiera te pagan bien? Lo que está tomando esa decisión son tus emociones, es tu miedo de no tener, tu miedo de no poder, tu miedo de no poder sobrevivir, ¿cierto? No poder darle una buena vida a tus seres queridos, etcétera, etcétera. No es lógico porque estás perdiendo años de tu vida no viviendo, haciendo algo que odias, ¿no? Para ganar poquito o lo que sea, que después nos arrepentimos de estas cosas. No es lógico, pero lo justificamos con lógica. No es que, pues, hay que sobrevivir, hay que perseguir la chuleta, como decimos aquí en México. No, pues, es que mi familia tiene que comer, ¿no? Nos decimos todo tipo de cosas lógicas acerca de por qué tomamos las decisiones que tomamos, que realmente son emocionales. Entonces, para entender nuestras decisiones emocionales, tenemos que entender qué parte de mi infancia y adolescencia está influyendo en que hoy yo elija a ese tipo de pareja, que yo elija a ese tipo de trabajo, que yo elija esta manera de hacer las cosas, que yo elija cómo responder ante una crisis, que yo elija cómo responder entre alguien que siento que me está ofendiendo o lo que sea. Todo eso viene de heridas de nuestra infancia, ¿ok? Entonces, te voy a platicar el día de hoy. Lo más importante que tienes que entender para trascender esto, para trabajar esto, la herramienta que todos los seres humanos tenemos, por eso es que una vez que despiertas, una vez que entiendes tu responsabilidad, dices, voy a mejorar mi vida, voy a mejorar mis finanzas, voy a mejorar mis relaciones, voy a mejorar mis circunstancias, ya no puedes no saber esto, ya no puedes desaprender esto y ya no tienes pretexto. Así que, mira, rápidamente, quien en este momento todavía quiere seguir teniendo pretextos acerca de por qué no tiene lo que quiere, etcétera, etcétera. Ese es el momento para irse, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya que aprenden lo que les voy a enseñar ahorita, pues ya no pueden desaprenderlo y ya no tienen pretexto. Si quieres seguir teniendo pretextos acerca de por qué no me va bien el amor, no me va bien económicamente, lo que sea, quieres seguir ahogándote a ese mundo de pretextos, está bien, no esté mal, solo que lo que te voy a platicar a continuación, pues no te va a gustar porque te va a dejar sin pretextos, ¿ok? La clave, ahí les va, lo más importante que tienes, que por cierto, si quieres hacer trabajo mucho más a fondo conmigo, vamos a tener un próximo taller gratuito totalmente gratis, ve a arquitecturamental.com, va a hacer un ejercicio poderosísimo, de eso que te voy a mencionar. La herramienta, el secreto para poder romper esas cadenas, poder romper esas heridas de la infancia, sanar esas heridas de la infancia, poder empezar a tomar mejores decisiones hacia el futuro que generan en torno, mejores circunstancias económicas en pareja o profesionales o lo que tú quieras, está en lo que llamamos interpretación. Yo le llamo interpretación 5D. La interpretación que tú le estás dando a las cosas es lo que te hace sentir, no lo que las cosas en sí significan. De hecho, te vas a dar cuenta de algo. Cuando echas una pensada, nada en el mundo tiene un significado en sí, sino el significado que las diferentes mentes le dan a eso. Por eso es que nadie se pone de acuerdo en qué está bien y qué está mal. Por eso es que nadie se pone de acuerdo en las guerras, porque nadie se pone de acuerdo en el aborto, porque nadie se pone de acuerdo en nada prácticamente. Siempre hay diferentes perspectivas para ver la misma cosa. Cambiando la interpretación que tú le das a las cosas, tú eres capaz de dominar tu mente, tus emociones y tus acciones. Es que me pasó algo terrible, Enrique. Ok, tú vas a decidir si eso te va a derrotar o tú vas a decidir si eso es un aprendizaje para ti para que crezcas. Y desafortunadamente hay muchas personas allá afuera que no quieren aprender. Entonces dicen, ah, es que me fueron infieles. Ok, vas a tomar responsabilidad. No, porque no fue mi culpa. Ok, bueno, sigue viviendo. Y al rato les toca a otra pareja que les hace lo mismo. Es que me fueron infieles otra vez. Ok, ya aprendiste la lección. Ya te quieres más, ya te valoras más. O sigues esperando que alguien más te dé lo que tú no te das a ti mismo. No, es que no fue mi culpa. Ok, sigue viviendo así. Y entonces le toca a otra persona. Y así sucede hasta que la persona aprende. Y todo tiene que ver con la interpretación que le estamos dando las cosas que nos suceden. Podemos verla como que el mundo me sucede o como que yo estoy generando circunstancias y experiencias para aprender de ellas. ¿Qué diferente se siente cuando uno dice, a ver, me fueron infieles? A cuando uno dice, a ver, yo generé esta relación y yo estoy generando el aprendizaje de esto para convertirme en una mejor persona después. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a entender, empezar a cambiar esta perspectiva de víctima, a convertirte en una perspectiva de vencedor. No, ¿por qué me pasa lo que me pasa? A ver, ¿para qué me está pasando lo que me pasa? ¿Qué tengo que aprender de esto para yo mejorar como persona? Y entonces generar aquellas cosas. Y no estamos hablando de mejorar personas, ser buena persona, ayudar a los demás. No, convertirte en la persona poderosa que consigue las cosas que quiere a través de sus acciones, a través de sirviendo a otros, beneficiando a otros, no quitándoles a otros, beneficiando a otros también. Eso es lo que al final nos sirve. Nuevamente, vamos a hacer un taller, un ejercicio fantástico para reprogramar esta parte de la interpretación de nuestras vidas, sanar emocionalmente y ser libres. Pueden ir, va a ser totalmente gratis y va a suceder en arquitecturamental.com. Lo estamos abriendo nuevamente por tiempo limitado, así que vayan a ver, es gratis y vayan a arquitecturamental.com.